El proyecto fue aprobado en la Comisión de Vivienda a fines del año pasado. Cuenta además con el apoyo de seis gobiernos departamentales, otros lo están estudiando, algunos ya han expresado su voluntad a favor del espíritu del proyecto. Y bueno, se ha hablado con distintos dirigentes, los partidos políticos, ya si el diputado Eduardo Rubio hizo un trabajo intenso, y se ha manifestado de los distintos partidos, Partido Nacional, Partido Colorado, el Partido Independiente, el Partido de la Gente, una actitud favorable, algunos todavía lo están estudiando, pero tenemos posibilidades, y ojalá así sea, de que lo estén apoyando. El partido Frente Amplio fue un poco más reacio, si bien el diputado Darío Pérez en la Comisión dio su voto, consideramos que también lo mantendrá en la instancia del plenario de la Cámara de Representantes, y nosotros apuntamos a que los otros legisladores del Frente Amplio también apoyen el proyecto, porque da solución a un problema que tenemos, y es la imposibilidad que tiene el trabajador de acceder a la vivienda. Por lo tanto, nosotros confiamos en el apoyo de los legisladores, es una solución para los trabajadores. Bueno, y hasta que no estemos en la Cámara, no tenemos a ciencia cierta cómo va a responder cada uno, pero nosotros esperamos sinceramente que el que manifestó su apoyo lo sostenga, y el que no, aún tiene tiempo para pensarlo y concederlo. Entienden que es una especie de depresión, no sé si manifestarlo así, este movimiento que se ha conformado en torno a este proyecto de ley, que es el movimiento de Quiero Comprar Mi Casa. Sí, el movimiento de Quiero Comprar Mi Casa es uno de ellos, ahora hay muchísimos movimientos que se han organizado en torno al tema de la vivienda, han hecho propio el proyecto presentado por Unidad Popular, es un movimiento social muy amplio que abarca personas de distintos sectores políticos, y se ha manifestado públicamente a favor del mismo, se ha movido muchísimo, hay muchas mujeres integrantes de estos movimientos, mujeres que están a cargo de su familia, jefas de hogar, que presentan, aparte del problema de tener un bajo ingreso, el problema de cómo solucionar el alimento para sus hijos, y a eso se le agrega la dificultad para acceder a una vivienda. Por lo tanto, el movimiento ha hecho un trabajo importante, se tiene que seguir intensificando, más allá del trabajo parlamentario, nosotros consideramos que este proyecto tiene amplas posibilidades de salir con el esfuerzo, por supuesto, de la movilización y la actitud favorable del resto de los legisladores. Decías que en el tratamiento dentro de la Cámara, tuvo algunos cambios, ¿por dónde pasan esos cambios? Sí, la esencia del proyecto se mantiene, el proyecto apunta a beneficiar a aquellos trabajadores que tienen desde un ingreso del núcleo familiar que oscila entre un salario mínimo y las 20 BPC. No se requiere ahorro previo, así como tampoco se van a tener en cuenta los antecedentes crediticios ni financieros. Los núcleos familiares van a amortizar el pago de la cuota destinando el 10% de su ingreso como núcleo, y se hizo un aporte en la comisión, por ejemplo, donde se establece que en el caso de que esa familia, una vez que es beneficiada del plan, mejoran su condición económica y superan las 20 BPC, en lugar de aportar el 10%, aporten el 15%. Esa fue una de las modificaciones que se tuvo. Otras, por ejemplo, en el caso de construirse complejos de vivienda, es decir, varias viviendas en un lugar, que se establezca la instalación de salones comunales, se ajustan las dimensiones de la vivienda a lo establecido en las últimas modificaciones de la ley, pero la esencia, por lo tanto, del proyecto se mantiene, fueron muy pocas las modificaciones establecidas. ¿Y sobre el porcentaje? ¿Sobre el porcentaje que el Estado debe destinar? Sí, nosotros habíamos propuesto inicialmente destinar un 1% del PBI, concretamente para el plan, e implicaba destinar un 2% del PBI, de lo que se destina para los planes de vivienda. Actualmente, del presupuesto, se destina solo un 0,3% para los distintos planes de vivienda existentes, lo cual en la práctica está demostrado que no es suficiente. Nosotros, desde el Parlamento, no podemos establecer porcentajes. Por lo tanto, se puede buscar alguna forma de financiación con lo que el Ejecutivo ya tiene estapulado. Ahora, nosotros sostenemos que este proyecto se debe financiar desde rentas generales y desde el aporte que van a ir haciendo, por lo tanto, los beneficiarios del plan en el momento en que van amortizando la cuota. Ahora, el financiamiento debe estar, no debe ser un impedimento, porque si ponemos a pensar, bueno, de dónde se pueden destinar fondos, y el Poder Ejecutivo puede ampliamente tener la potestad para decir, bueno, se va a destinar tanto para el Plan Nacional de Vivienda. Si nos ponemos a pensar, bueno, se va a poner dinero para el tren, que va a ser de UPM. ¿Cuánto dinero se evita el Estado de recaudar cuando se está beneficiando por exoneraciones a la forestación, a las zonas francas, por la ley de promoción de inversiones, se benefician a las grandes empresas transnacionales que vienen a instalarse? Por lo tanto, vaya si habrá lugares de dónde sacar porcentajes para financiar este proyecto que beneficie a los trabajadores. Gracias. Gracias.